Bueno, seguimos adelante y cambiamos ahora totalmente de asunto de este tema que hace referencia al periodismo, también a las trifulcas, como ya han visto ustedes, entre presentadoras de televisión, incluso a la belleza, cambiamos ahora de asunto, pero tenemos un periodista en nuestro plató, un compañero como es Iván Jiménez, cuyas crónicas habrán leído muchas veces y durante bastantes años en diario de noticias, un periodista que ha cambiado ahora de registro y que, bueno, no sé si se puede decir, se ha convertido en escritor, pero ha escrito este libro, que es Ela en Afarroa, 100 años de transformación y lucha, 1911-2011, es un libro del que hoy vamos a hablar con Iván Jiménez, ¿qué tal Iván? Buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos, parece que va de periodista, es la segunda parte de nuestro programa. Iván, bueno, historia de Ela, ¿no? Centenario sindicato y tuvo sus entresijos en estas páginas, en este libro, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos destacar sobre todo del nacimiento del sindicato hace nada más y nada menos que 100 años? Sí, bueno, pues el germen de este libro es la celebración del sindicato, que el año pasado, en 2011, celebró sus 100 años, desde que se fundó, y su traslado a Navarra, ¿no? Teníamos el trabajo por hacer, el trabajo pendiente de recopilar la historia de Ela en esos 100 años en Navarra, que era una cuestión que estaba sin trabajar, la verdad, y bueno, pues desde que se me encargó este trabajo y recopilando notas históricas del sindicato de Navarra hasta hoy, pues el resultado es este libro, ¿no? Que al final, pues hemos buscado, hemos encontrado, hemos tenido la suerte de encontrar, nos han ayudado muchas personas y el resultado pues está aquí. Desde luego, mil y un detalles, ¿no?, de la historia del sindicato, mil y un historias, datos, es un trabajo importante, ¿no?, que ha hecho nuestro compañero Iván. Iván, hablamos de 100 años, pero en 1931 realmente se puede decir que nació Ela aquí en Navarra, ¿no? Sí, en realidad el primer documento oficial registrado en el archivo de asociaciones del gobierno civil es de 1931, ¿no?, las agrupaciones de Pamplona y de Estella. Pero lo cierto es que hay documentos y testimonios que nos dicen que Ela ya estaba en Navarra en 1912, por ejemplo, en Pamplona en concreto, en 1914 en Puente de la Reina, en los años 20 participó en varias huelgas, por ejemplo, el periódico hablando de periodistas, ¿no?, la voz de Navarra dejó de salir varios días en el año 27 porque hicieron huelga los trabajadores de talleres, que eran afiliados de Solidaridad, de trabajadores vascos, que era el nombre de la época, ¿no? STV, claro, Ela de STV, ¿no? Eso es, no estaba registrado como tal en la delegación de gobierno o si estaba, esos registros se han perdido, que esa también es otra historia, pero Ela lleva 100 años en Navarra, eso es, pues, indudable, ¿no? Sí, las voces protagonistas del sindicato en Navarra, supongo que tienes mil y un testimonios, ¿no?, de las personas que iniciaron la andadura de esta central sindical aquí, cuéntanos un poco. Bueno, pues lo más, no sé, satisfactorio, lo que a mí más me ha llenado ha sido hablar con gente, ¿no?, con gente sobre todo muy mayor. Tenemos un afiliado de Ela, Bienvenido Silvetti, que está vivo y tiene 108 años, y, bueno, en el año 33, él era el presidente del Congreso de la de aquel año, ¿no? Ahí estaban sus fotos de joven y aún se acuerda de cosas y hay gente todavía que está viva, pues, Luis Antesteban de La Chantrea, que vive en La Chantrea, que tiene 97 años y se afilió trabajando en una serrería en Zubiri en los años 30 también. Sí. Y a partir de ahí, pues, vamos encontrando hijos de antiguos afiliados, que, pues, hay que agradecerles a ellos que nos han dado muchos datos, documentos, fotos, nos han contado historias familiares, pues, también difíciles, ¿no?, de aquella época. Y con todo eso y el posterior refrendo o la búsqueda en hemerotecas, en documentación ya más concreta, pues, se ha podido respaldar, ¿no? Todos estos testimonios hay que respaldarlos en algo, ¿no? Claro. Y, bueno, pues, lo que hemos encontrado ahí está. Sí, ¿cuáles han sido quizá los años más intensos para Ela? ¿Los más difíciles, los más intensos de defensa de los trabajadores? Se suele, solemos decir, las que vivimos en la actualidad, que son tiempos muy difíciles. Y yo no le quito nada a eso, ¿eh? Sí. Pero, claro, una vez que haces un libro sobre 100 años, ha habido tiempos mucho más difíciles, ¿no? Yo creo que también conviene tener esa perspectiva para no perderla, ¿no? Ha habido guerras, ha habido dictaduras, ha habido fusilados, afiliados de Ela, ha habido cosas durísimas, ¿no? Esto nos sirve para valorar lo que hicieron estos, bueno, antecesores, ¿no? En los años 30, sobre todo, de la Segunda República, pues, que Ela llegó a tener 6.000 afiliados, ¿no? Solo en Navarra, que son muchísimos para la época, ¿no? Y, sobre todo, que, bueno, tuvo representación desde Corella hasta Bazán, ¿no? Que es una cuestión que tampoco teníamos muy estudiada, pero que ha quedado fijada, ¿no? Que Ela estaba en toda Navarra ya en aquellos años, ¿no? Antes de la Guerra Civil. Este libro, que estamos, de alguna manera, desmenuzando, ¿no? En esta tarde con su autor, con Iván Jiménez, ¿dónde se puede adquirir? ¿En cualquier librería o tiene que ser en el sindicato? No, está a la venta en las librerías. De hecho, es una coedición entre la Fundación Manu Robles Aránguiz, que es dependiente del sindicato y donde yo trabajo, y la editorial Chalaparta. De hecho, la editorial Chalaparta lo ha incluido en su colección histórica y, bueno, tiene la distribución ordinaria de estos libros, ¿no? En todas las librerías está disponible. Sí, ha sido quizá un sindicato en el que, bueno, pues quizá haya partes de Navarra donde ha sido más activo, más intenso, o haya destacado por algo. No sé si, pues las diferentes agrupaciones, a lo mejor, de la zona de Sacana, de La Barranca, o de La Ribera, o del Norte. ¿Hay alguna peculiaridad así? Hay muchas curiosidades, sobre todo en la época de la Segunda República. Ella tenía mucha presencia, bueno, pues en lugares normales, donde había más población, Pamplona, Estella, quizá. Pero es curioso que había muchas cooperativas agrarias en Tafalla, en Sesma, en Marcilla, en Artajona. El sindicato adquiría terrenos, los repartía entre los afiliados y funcionaban como cooperativas agrarias, que es una cosa que el sindicalismo de hoy no funciona así, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de la evolución. Y luego, una vez, en los años 70 finales, pues ELA se reimplanta en otros sitios, ¿no? Ya has dicho, pues en Sacana, por ejemplo, en toda la regata de Vidasoa, también en el cinturón industrial de Pamplona, que en los años 30 no existía, claro. Entonces, dependiendo de la época, pues el sindicato también ha estado implantado más en unos sitios y, bueno, pues igual con más lentitud en otros. Y, por ejemplo, la relación con los empresarios en cualquiera de las zonas, quizá más las industriales, ¿no? Donde habrá tenido que, bueno, se han tenido que producir quizá acuerdos también con los empresarios. ¿En ese sentido qué se podría destacar? Sí, por ejemplo, en los años 30 la interlocución era muy directa con los propietarios de la tierra, por ejemplo, y los conflictos estaban ahí, sobre todo en la mitad sur de Navarra. Pero en Pamplona, en Estella, la interlocución era muchas veces el ayuntamiento o la administración, ¿no? Las obras públicas, había huelgas en apoyo a los parados, por ejemplo, una que convocó él en el año 36, el 15 de abril, me recuerdo ahora la fecha. Y, claro, eso cambia en los años 70, 80, 90, cuando la interlocución más directa son, como tú dices, los empresarios, ¿no? Ya el sindicalismo está más enfocado a la empresa, a la afiliación en la empresa, a la negociación colectiva, la negociación de las condiciones salariales, laborales, la jornada, que es algo que es más de estos últimos 35 años. Supongo que también, o supongo no, desde luego en el libro se cuentan, bueno, pues historias relacionadas con las huelgas, con los primeros de mayo y también con la presencia, por ejemplo, en la administración, ¿no? Y fotos muy interesantes, ¿no? De huelgas de hace unos cuantos años, de reuniones de ELA, pues en los 70, en los 80, en fin, mil historias, ¿no, Iván? Sí, hay dos cosas que a mí me gusta siempre destacar cuando hablo del libro. Una es que en realidad es la historia de los solidarios, ¿no?, de los afiliados de ELA, ¿no? Yo no soy historiador, yo soy periodista y yo creo que al final esto es un reportaje largo. O sea, yo estaba acostumbrado a escribir en un periódico y esto es como un reportaje detrás de otro, ¿no? Hay entrevistas intercaladas que yo creo que a la gente también le ayudan a situarse. Sí, sí. Y luego, además, está la cuestión de los datos, ¿no? Que si eres periodista siempre te preocupa, oye, en tal año, ¿cómo estaba la representación sindical? Ese año, en tal sector, ¿cómo estaba la cosa, no? Y esa es una labor que, bueno, es costosa, hay que ir a la hemeroteca, hay que mirar mucha documentación, pero yo creo que contextualiza muy bien en el año 78, en el año 86, en el año 91. Nos parece que nos acordamos de las cosas, pero no, ¿no? Al final hay que ir al dato y hay que contextualizarlo todo, ¿no? Y comparar o compaginar esas dos cosas, ¿no? La historia de las personas, pero ponerlas en su contexto exacto, ¿no? Yo creo que es un trabajo que es de lo que más me ha preocupado. Sí, Iván, la verdad es que antes de despedirnos me ha llamado la atención, mientras ojeaba también el libro, ¿no? Como cuenta Olat Sorozabal, ¿no? Aquí llevamos 30 años enseñando los dientes y lo que nos queda, ¿no? Dice esta señora y su marido, perdón, Donato Aguirre, que también son históricos del sindicato. Sí, Olat Sorozabal se jubiló hace muy poco tiempo, fue de las primeras militantes del sindicato en los años 70 y ella sabe de lo que habla cuando dice que llevamos 30 años enseñando los dientes. Y Donato Aguirre, su marido, que falleció también hace dos años y, bueno, pues también ha sido otro de los militantes históricos y, bueno, pues un recuerdo para él también, ¿no? Sí, claro. Bueno, Iván Jiménez, muchísimas gracias por este trabajo tan intenso, ¿eh? Que como supongo habrás invertido mucho tiempo en su elaboración, que sea un éxito y, desde luego, que se vendan muchos también, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros. Muy bien, Iván, muchísimas gracias, de verdad, hasta pronto. Nosotros seguimos con otra.